Esta madrugada se detuvo a un delincuente que usando un inhibidor de señales ingresó a un mini shop con rap y pago. En la huida hubo un intercambio de disparos con personal policial resultando herido en una de sus piernas. Los efectivos van a la parte posterior a un patio que hay en la parte de atrás del local y pueden ver que desde el techo había dos sujetos, los cuales sin mediar palabra comienzan a hacer uno de ellos disparos de fuego es el personal policial. Los mismos se ponen a una cubierta completa. Los sujetos, estos delincuentes, se largan desde el techo y salen corriendo en distintas direcciones. Uno de ellos es aprehendido. Se le secuestran dos mochilas en el interior de una de ellas con varias herramientas de mano, como tenaza, corta hierro, masa, pinzas. Entre sus ropas llevaba dinero sustraído del local comercial, del maxiquiosco. Y también en otras de las mochilas había un aparato, una caja metálica negra con antenas, el cual sería un inhibidor de señales. ¿Cómo funciona este aparato? Este aparato, en este en particular, estaba siendo alimentado por una batería de 12 volt tipo de motos y va inhibiendo las señales que hay en el sector. Se ve que no ha funcionado y gracias a Dios, al accionar rápido del personal afectado de este sector, al patrullaje, que se pudo aprehender al sujeto. Por otra parte, Sol se bajó de su vehículo dejándolo con alarma y fue víctima igual de un artefacto que le bloqueó el sistema de protección. Bueno, yo había estacionado el auto en la calle Andrés Piñeiro, casi calle La Salle, la zona de los colegios. Me bajé, era la 1 y 10, me bajé a buscar los chicos al colegio. Me demoré 10 minutos. Y yo cuando me bajé, a unos metros, pongo la alarma del auto, que no hace nunca el pipí porque es una alarma silenciosa. Y me bajo a buscar los chicos al colegio. Cuando vuelvo a los 10 minutos, estaba todo perfecto, me subo, vuelvo a mi casa. Y a la tarde, cuando voy a buscar las cosas en el baúl del auto, estaba vacío el baúl del auto. Pero no me he dado cuenta porque el auto estaba perfecto. ¿Qué tenías en el baúl? Tenía unas bolsas con regalo, una cartera, una bolsa con carpetas y libros míos, que soy profesora. Y a la tarde, cuando voy a buscar las carpetas, estaba totalmente vacío. La concesionaria me dijo que otros clientes ya habían llamado comentando que les había pasado lo mismo. Que cuando uno se aleja el auto y pone la alarma, en realidad uno cree que la puso, pero cerca hay algo que te bloquea la señal de la alarma y nunca cerraste el auto realmente. Y después, cuando hice la denuncia en la policía, el chico que me tomaba la denuncia me dijo, hoy mismo vino otra persona denunciando lo mismo.